Muy bien, voy a leer, bueno, primero les quiero enseñar este libro que creo que todos deberían de tenerlo en casa. El camino más fácil resuelve tus problemas y toma la ruta que te llevará al amor, la felicidad, la riqueza y la vida de tus sueños. Mabel Katz es la autora y quiero leer un poco de la solapa antes de presentarla. Dice, a través de una antigua filosofía hawaiana, Mabel viaja por el mundo enseñando el arte del Ho'oponopono. Y la premisa es simple, soltar y darle permiso a Dios. ¿Quién sabe mejor que Dios qué es correcto y perfecto para nosotros? Buenas noches, Mabel Katz. Bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Bienvenida. ¿He pronunciado bien Ho'oponopono? Perfecto. Cuéntanos, por favor, en qué consiste esta tradición, esta filosofía. ¿Qué dirías? ¿Esta técnica, esta manera de entender el mundo? Sí, filosofía es una forma de percibir las cosas en tu vida de una forma diferente. Como, por ejemplo, acordarnos que no hay nada afuera nuestro y que todo es como una película. ¿Viste? Cuando vas al cine, ¿no es cierto? Entonces está la película en la pantalla y nosotros nos enganchamos con la historia y todo eso. Pero sabemos conscientemente que si vamos y le hablamos a la pantalla, la pantalla no puede hacer nada. Exacto. Bueno, eso es lo que hacemos todos los días, todo el día. Hablamos a la pantalla y queremos que la pantalla cambie, ¿no? Pero en realidad la película está en el proyector. ¿Y qué crees? ¿Dónde está el proyector? Dentro de uno mismo, en el corazón. Exacto. Entonces, exactamente, está en las memorias. Es como que somos una computadora que tiene ciertas memorias, ciertos programas. Por eso es que siempre seguimos atrayendo lo mismo en nuestra vida. O sea, lo que me estás diciendo es que uno podría tomar la decisión de cambiar la película. Tal cual. Tal cual. Y, ah, interesante. La única que puedo parar el proyector, cambiar esa película, soy yo. Cuando tomo 100% responsabilidad. Y cuando digo, lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto. La gente, cuando le digo eso, dice, ¿qué? ¿Yo soy culpable? Porque confundimos responsabilidad con culpabilidad. Es cierto. Y además, Mabel, les solemos echar mucho la culpa al resto de lo que nos pasa cuando... A mí, Argentina, me vas a decir. Uy, Dios mío. Siempre la culpa la tiene otro. Es todo lo que está pasando. Pero bueno, ya lo hablaremos. Sí, 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 siempre la culpa la tiene otro. Siempre. Pero hasta que no tomamos... Cuando yo me di cuenta que era 100% responsable a través de esto de Ho'oponopono, me sentí libre por primera vez en mi vida. Porque... ¿Cómo era tu película personal antes de descubrir esa tradición? Era bien argentina. La culpa siempre la tenía el otro. Yo era perfecta. Yo siempre tenía razón. Y yo siempre estaba tratando de cambiar a los demás. O sea, el resto te hacía la vida miserable. Exactamente. Y tú eras una víctima. Exactamente. Ok. Yo era una víctima de las circunstancias, de la gente. Nadie me entendía. Nadie te quería. Y yo siempre tenía razón. Ok. Y entonces... Y entonces, además... O sea, tenías un ego desbordado. Sí, sí, sí. Además, imagínate, dos títulos universitarios, argentina. Tengo bastantes características. Tengo muchas características. Udía también. Tengo muchas características de la gente que cree que sabe. ¿Y ya? ¿Eras un intelectual, digamos, que miraba por encima del hombro? Y no solamente eso, sino que también pensaba que la felicidad estaba en las cosas afuera, ¿sabes? Dependía de cuánto tenía en el banco, o qué auto manejaba, o en la casa que vivía, o si tenía el esposo y los hijos, y siempre viviendo por el que dirán. ¿Y qué pasó en tu vida para que llegara el cambio? Mi hijo mayor me habló como yo le hablaba a él, con ese enojo, esa rabia, esa bronca, ¿no es cierto? ¿Te echaba la culpa de todo? No, no, no. Simplemente que un día me habló muy enojado, como yo le hablaba a él, todos los días. Y eso me despertó. Eso me despertó porque, la verdad, amo mucho, los amo a los dos, tengo dos hijos, pero amo mucho a mi hijo mayor, y yo dije, esto no es lo que quiero para él. Ahí me di cuenta que él, evidentemente, eso lo había aprendido de mí. Y entonces, yo dije, yo sé cómo eso se siente, eso no quiero para él. Y ahí yo tomo la responsabilidad de decir, yo soy la que tengo que cambiar. ¿Y cómo descubres el Hoponopono? Porque hice muchas cosas, como mucha gente, cuando uno se despierta, ¿no? Y empieza la búsqueda y dice, me parece que estuve buscando la felicidad en el lugar equivocado. Pero también veía mucho drama. Iba a muchos seminarios donde la mayor parte del tiempo era escuchar historias. Porque mi mamá me hizo, mi papá me dijo. Siempre la culpa la seguía teniendo. Porque me castigaron. Sí, porque siempre la culpa la seguía teniendo otro, ¿no? O sea, ya, a ver, para seguir redondeando la idea, tu película era dramática. Siempre era el drama. Siempre era el drama. No había mucha comedia, no había mucho... Claro, no, entonces yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Tiene que haber un camino más fácil. O sea, quería parar de sufrir. Claro, exacto. Porque yo decía, tiene que haber... Yo no creo que tengamos que revivir todo y que yo tenga que saber por qué. Y sabes, y no, y agarrar el teléfono y decirle a alguien que lo perdono. No, no, no. Yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. ¿Habías hecho psicoanálisis? Uy, por supuesto, Argentina, desde los 18 años que empecé a ir al chicoanálisis. ¿Cuánto tiempo te pasaste en terapia? Uy, muchos años, muchos años. Y entonces dijiste, no, esto ya es demasiado y yo tengo que buscar el camino más corto. Sí, sí, claro, por supuesto. Y ahí, ¿cuál fue la primera lección del Hoponopono? El Hoponopono me enseñó primero a ponerme a mí primero, que eso no es ser egoísta, sino que me enseñó que si yo estoy bien, todos van a estar bien. Me enseñó que si yo cambio, todo cambia. Me enseñó que si tomo responsabilidad y borro, porque en Hoponopono hablamos de limpiar y borrar los programas, las películas, lo que se borra de mí se borra de todos. Entonces, aparentemente la gente empieza a cambiar. Aparentemente las cosas empiezan a cambiar, pero ¿qué crees? Yo soy la que cambié. Yo soy la que borré el programa, entonces ya nadie lo puede. Ya nadie puede poner esa película, pues yo la borré. Y lo que se borra de mí, se borra de mis parientes, familiares y ancestros. Tú sabes que el 90% de nuestros problemas vienen de nuestros ancestros. Si te fijas en las historias de las guerras, estamos peleando por nuestros ancestros. No tiene nada que ver con lo que pasa hoy. Sí, claro. Y además se habla también de exterencia emotiva, de la genética afectiva. Entonces yo... Ya, tengo que ir a una pausa, señora Katz. Vamos. Vamos a la primera. No te olvides del michi. No, del michi. Ah, muy bien, Mabel. Usted va a aceptar el reto, claro que vamos a jugar michi. Yo soy argentina, no me olvido. Después de la pausa. Hoy día escuché una frase genial, Mabel, y que tiene que ver con lo que me dices. Conocí, pude entrevistar de cerca a Maripili Barrera, a una actriz muy querida del Perú. Me dijo una frase que se me ha quedado, pero todo el tiempo en la cabeza este día. Me dijo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Optativo. Tal cual. Eso es, ¿no es cierto? Tal cual. El Hoponopono me ayuda a no sufrir. Claro. Claro. Las cosas van a seguir viviendo. O sea, vamos a sentir dolor siempre. Exacto. Porque esa es la vida. Claro. Porque así crecemos, así nos hacemos mejores. Pero podemos parar de sufrir. Exactamente. Paremos parar de sufrir. Y el Hoponopono me ayuda justamente porque el problema no es el problema. Lo que es el problema es cómo reacciono al problema. Exacto. Cómo se te queda el problema, cómo te martiriza. Es la reacción. Maravilloso. Vamos a hacer una pausa y después del Hoponopono voy a jugar michi, con Mabel Katz y nada, pues haremos algo también, ¿cierto? Porque michi gratis no vamos a jugar, ¿ah? Y tú que eres argentina, también yo. Bueno, no sé. Yo conozco a las reglas. Son bravos. Este es tu programa. Son bravos. Las reglas. Sabes que Messi va a venir, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Yo quiero verlo jugar. Sí, te aviso. Vamos a la pausa y luego te cuento. Estamos con Mabel Katz. De verdad, no dejen de leer este libro, el camino más fácil. Y bueno, como ella dice, cada uno tiene su propia técnica, ¿no es cierto? Lo más importante es no pasarla tan mal, no ser tan dramáticos en esta vida, porque es corta. Hoy día acá se apaga la vida y vas a decir, ¿y cómo estuve viviendo? Quejándome todo el rato. Ya regresamos con la señora Katz.